Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal del Baúl de Victoria. Yo soy Victoria, la del Baúl. Y hoy vamos a tener un día súper interesante porque estamos en la agencia El Morrito, que es una de las agencias de Asunción Ixtaltepec. Ixtaltepec tiene unas 14 agencias municipales. Es un pueblo muy, muy grande y muy bonito. Y hoy nos van a llevar a conocer unos lugares de agencia, pero además vamos a visitar a una tía que se dedicó a la elaboración de la academia. Acompáñanos. Acompaña mi amiga Isabel. Hola. De Sociología de la Moda. Bueno, la gente está bien de conocer. Ah, otra vez. Muy emocionada. Vamos a conocer a una persona que ha trabajado toda su vida en la academia. Bueno, pues ahorita les vamos a estar mostrando lugares interesantes. Y ya estamos aquí en la casa de nuestro amigo Kevin. Y también nos acompaña Carlos. Y en el aire está Isabel. Y pues ellos van a ser nuestros guías turísticos este día. Muchas gracias Kevin por invitarlos. Los fundadores que vivieron acá en el Morrito, vivían allá, vivían cerca de la carretera. Y ya después, cuando empezó lo de la... que se estableció la carretera, pues se acercaron a la orilla de la carretera porque se le hacían más fácilmente sus productos y comercializamos. Entonces vamos a ir ahorita al Saúl, ¿no? Para conocer este lugar. Pues vamos. Pues ya estamos aquí todos con sombreros. Creo que tuvimos que venirnos más temprano porque nos dijeron que sí vamos a caminar un buen tramo. Y aquí pasamos a saludar a la abuela de Kevin. Hola tía, buenas tardes. ¿Cómo está? Pues aquí estamos. Qué bueno. Qué bonita está su casa. Los pollitos, su casa de lodo. Buenas tardes. ¿Es su esposo? Sí. Vamos a ir a los sauces, nos va a llevar Kevin. Está muy lejos. ¿Sauce, chaito? Sauce. Sí. ¿A la aricala? Qué bueno. ¿Sabe? Entonces, los sauces ahí es donde llegó primero la gente antes de venirse por acá. No, primero allá, ma. Primero allá. Y luego ya se vino la gente de aquí. El que llegó primero es mi papá, que en el que paró su casa allá. Este fue el primero, pero ya están muertos ya. ¿Hace cuántos años fue eso? Vamos a preguntarle. Buenas tardes, tío. Bueno, buenos días, porque no hemos comido. Ah, bueno. ¿Qué rin y hasta, Lesslie? Ya comimos, sí, ya es tarde. Ah, bueno. Pues venimos aquí a conocer Morrito. Y vamos a ir a visitar allá, pero estamos... ¿Sauce? A ver, che, a ver. ¿Dónde? ¿Sauce? ¿Sauce solamente que vayan, pero ya no hay... No, viven ahí. Pero hay restos de ahí, hay unas casas, ¿no? Hay, hay, hay. Hay una cajita. Bueno, ahorita nos vemos entonces. Ándale, no. Hay todavía muchas casas de lodos, ¿no? Sí, esas fueron las primeras casas que se construyeron aquí en el pueblo. Y, ¿qué creen ustedes? ¿Por qué la gente ha preferido vivir ya en casas de concreto que seguir en casas de lodo? ¿Qué creen ustedes que...? Porque muchas veces no duraba, ¿no? Tenían que volverlo a renovar y renovar y renovar. De modo de que, pues, optaron por las casas de concreto para... Ya no. Una vez y ya. Pero estas son mucho más frescas, ¿no? Ah, sí. Esas sí. Los arbolotes. Las casas típicas con el pozo en el patio. Y aquí dependía de la familia, porque algunos ponían solo palmas, coches de palmas. En otros casos ponían láminas. En otros casos, pues, tejas. Ahí está la mamá de Kevin. ¡Adiós! ¿Cómo te sientes, Isa? Acalorada. Pero muy bien. ¿Estás bien? Pues ahí vamos. Apresurados. Vamos a buen ritmo. Vamos a buen ritmo. Llegaremos a las 3 de la tarde. Porque nos paramos a ver cada detalle del camino. ¿Estás bien? ¿Cómo a las 2? Sí, exactamente mediodía. Ya llegamos. Bueno, ya nos dice Kevin que ya llegamos. Y aquí hay una casa donde vivieron las personas que ahora viven más cerca de la carretera. Está súper fácil. Y yo vengo a mi huarajito teco. Porque como ya creció el monte, ya tapó. Esta casa es de concreto, ¿no? Pero supongamos que tiene más de 40 años que la abandonaron. Sí, la más cercana, por así decirle al Pablo. ¿Y eso es terreno de alguien? Sí, pero no sé. Era de mi abuela, de mi tía Toña. Esto ya se pudo hacer de concreto, ¿no? Pero aún así ya tiene mucho tiempo. Porque mira cómo se... Supongamos que con el terremoto se dañó más. Sí, va a ser que yo estaba... Estos son los pozos que hicieron las personas cuando vinieron a vivir acá. ¿Cómo cuántos años tienen? Antes de 1933, cuando se fundó la carretera transísmica que es ahorita, el sauce ya estaba explorado. Porque esta gente que existía acá era gente de Xxtaltepec. ¿Por qué se vivieron antes aquí de Xxtaltepec? Desde acá, porque aquí era una montaña, aquí llovía. Y eso fue la que la gente pues lo trajo acá. ¿Eran puras familias? ¿Puras familias? Puras familias. ¿O éste era familias de usted? Sí. ¿Su papá? Yo soy nacido criando aquí. Unos se fueron al mesquite, otros regresaron a Xxtaltepec. Siempre. Por más que nada, mis parientes ahí. ¿Cómo es su apellido usted? Guzmán. Ah, de ser mi tío. Yo soy Guzmán. Sí, nos invitaron para venir a conocer mi hermano y yo. Qué bueno, porque realmente... ¿Qué puede decir uno de un pueblo, digamos, difunto? Porque aquí es el sauce. Claro. Porque primero se fundó el sauce y antes del morrito. Es antes de 1935. 30, ¿no? Sí. Sí. Donde se hacían las fiestas del santo patrón del morrito. Era acá. Y es donde vamos a ir a ver ahorita. Muchas gracias. Tiene tiempo que no pasamos la cuenta. Esta parte donde estaban las casas. Ese es el que se llama el sauce. ¿Y por qué se llama el sauce en el sauce? No sabría decirlo. No sabría decirlo. Asumo que había que ser dentro de ese tipo de árbol. Estaba el sauce. Estaba el sauce. Más tejas, más... Estaba en las paredes de... De lodo todavía. Supongo que ya los estuvieron... Llevando de poco a poco. Las que sirvieron, porque pues están aquí además las rotas. y además con el terremoto se terminó cayendo entonces toda esta parte aquí se asentó la primera comunidad que llegó de Ixtaltepec como dijo el señor Rodrigo llegaron de Ixtaltepec buscando tierras más fértiles con más agua y por aquí pasaba el arroyo, lo que vimos que bueno, he platicado con el bisabuelo de Kenia, el pozo de la señora y me comenta eso, de que aquí había mucha agua si, es la razón por la que emigraron, que se movieron si, pero conforme los ricos, conforme está estacionando el agua, conforme se fue construyendo la carretera transbética decidieron emigrar a otros lados no solo a Morrito, pues como dijo, pues a otras partes, Chivela, Mezquite ¿por dónde están las demás cosas? aparte, le estaba comentando a Carlos que, o sea, lo interesante es imaginarnos cuando las personas decidieron salir de Ixtaltepec para buscar, porque salieron por fuentes de agua y decir, cuánto caminaron hasta acá y decir, aquí nos quedamos porque está este río y, es importante valorar porque, que tan importante es el agua en nuestras tiras ¿no? ¿tú cómo lo ves, Carlos? sí, pues es una cosa importante es la fuerza vital de la tierra pues aquí es un terreno muy importante por la misma razón, porque pero sí, aquí fue un lugar muy o sea, más todavía, o sea, si de por sí ahorita se ve súper y además es que tenemos que tomar conciencia de estos sitios, de nuestra tierra que estos espacios se tienen que tenemos que protegerlos aquí es donde las personas de de los sauces venía a traer agua hola, pues ya llegamos a la casa de Kevin aquí están los compañeros de travesía que nos acaloramos mucho y vamos a descansar en esta sombra y, en un ratito más ¿a dónde vamos a ir, Carlos? pues vamos a visitar a una de las trillas del pueblo que en su tiempo se dedicaba a la costura de cadenilla se están sirviendo una deliciosa agua de mango que hizo la mamá de Kevin después de esta travesía estoy muy contenta porque venimos a buscar a la tía chica ella... caminaron caminamos, sí fuimos, nos fuimos hasta el sauce ahí vivimos ahí vivieron por aquí nomás pues caminamos todo por ahí en el solazo me contaron que usted hizo postura de cadenilla ¿quién le enseñó? ¿quién le enseñó? una mamá que se llamaba Tomasa su hija de su hermana de mi mamá pero ya se murió de allá así fue porque como yo murió mi papá de chiquita somos cuatro con tres semanas pero no acá las cibitas no ECTIC no sí sí no no nada no no eso no ahora no esa ¿no? ¿en qué? porque si yo no ranzía me No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues ya llegamos a la parte final del recorrido aquí en Morrito. La verdad fue un día muy bonito. ¿Cómo te la pasaste? Bueno, estoy muy contenta de sentirme tan bienvenida aquí por Carlos y por Kevin, por esta recepción que nos han dado y por el paseo que tuvimos el día de hoy. Estamos muy agradecidas. Sí, y además conocer a Ana Chica la verdad es una mujer, una abuela pues maravillosa como todas nuestras abuelas, que creo que sí es importante valorar pues su trabajo. Ella se dedicó a la academia como ustedes vieron. Y pues la verdad muchísimas gracias a los dos, a Kevin y a Carlos y a su mamá por las liquísimas empanadas. La verdad nos hizo recuperarnos. Es olvidable. Y pues muchísimas gracias por ver este video y los invitamos a seguir, a seguirnos en Facebook, en YouTube. A ver, cuéntanos de tu página antes para que te sigan también. La página de incógnito. Bueno, pues ya me he visto la página que se llama El Morrito Oaxaca Aminico, donde pues muestro, bueno, igual en conjunto con Kevin y otra amiga nuestra, mostramos, quizás no mucho, pero sí un poco de riqueza cultural, deportiva y social que insisten en el salud común. Bueno, pues si pueden seguir la página de ellos para que ustedes se esperen, pues de las cosas que hay aquí, la verdad es un pueblito muy bonito y pues que forma parte de Asunción y Ixtaltepec. Y bueno, yo como ixtaltepecana, pues sí siento la necesidad de conocer, pues todos los pueblos que forman parte de este territorio, ¿no? Y pues muchísimas gracias, gracias. Y no se les olvide seguirnos en Facebook, YouTube, en Instagram y TikTok también. Y este bebé les manda saludos también. Gracias. Bye. ¡Gracias!